Me llamo David, soy presidente de Nortaxi Alcobendas... ...compañía dedicada a la movilidad, completamente al sector del taxi... ...y os quería presentar las oficinas donde trabajamos desde hace más de 15 años... ...con los productos de AutoCAD. La gestión de flota de AutoCAD nos ha servido para ir creciendo en este tiempo... ...llegando a fusionarnos entre varias empresas... ...y después de dialogar sobre qué método es el mejor para trabajar... ...seguimos confiando, como hemos hecho siempre, en AutoCAD. Hola, soy Teresa Triviño, responsable comercial de Nortaxi. Llevo en la compañía más de 10 años trabajando... ...y gracias a los productos de AutoCAD he conseguido que se me abran las puertas... ...de grandes compañías, incluso hemos unificado facturas... ...con otras ciudades y otras compañías de taxi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!